Bueno amigos, estamos aquí listos para seguir cocinando, esto es un antojo de casa. Bueno, ya sabiendo que esto es un antojo de casa, vamos a escuchar al George leer los ingredientes para poder empezar a cocinar, ¿les parece? A mí me parece chef, así que para complacer hasta en casa, los ingredientes para esta receta son una taza de hongos, además, cuatro cucharadas de perejil, agregamos chile cobanero, también tres dientes de ajo, una pechuga de pollo, una cebolla blanca, agregamos brochetas, un chile pimiento y por último, el toque del chef con mantequilla, sal, pimienta y aceite de oliva, chef. Bueno, pues vean, vamos a empezar con la pechuga de pollo, la pechuguita, hacer cortes, tal cual la compraste, ¿no chef? Sí, tal cual como venía. Muy bien. Qué rica la pechuguita, chef, tan, tan versátil. Fácil, súper versátil. Hacemos de todo con ella. Súper, súper versátil. Se descongela mucho más rápido que un pollo completo, por supuesto, la bandejita, pues que es cuestión de... Y ahí está, las manos limpias siempre, ¿no? Al tocar pollo, siempre a lavarlas. Siempre, siempre a las manos limpias. Para evitar contaminar los vegetales y otros ingredientes. École. Bueno, pues vean. Eso lo aprendí en menú para todos. Eso es todo, eso es todo. Con el chef guay. Así debe ser. Vean, pues ahora vamos con la cebolla blanca. Cortamos los extremos. Quitamos la primer capa. Después vamos a hacer estos cortes, ¿eh? La receta es brochetas de pollo, chef. Me decías que las brochetas son los palillos, en este caso son de madera, ¿no? Son los palillos de bambú que están ahí. Eso significa que es algo tipo... Es como un pincho, sí, exacto. Es un pincho. Eso es lo que suena más elegante. École, suena un poquito más elegante, nada más. Eso es todo. Pero... Por si me preguntan, ¿quiere brochetas? Y le digo, no, mejor denme pinchos. Claro. No, es lo mismo. Es lo mismo. Vean, pues. Entonces, aquí la idea es ir preparando... Todos los vegetales, ¿sí? Este sartén lo tengo a fuego intenso. Y lo que voy a hacer es una pequeña precocción, ¿sí? Porque vamos a terminar esto en el horno, ¿sí? Yo creo que hoy vamos a cambiar un poquito los tiempos, George. ¿Ah, sí, chef? Vamos a robarnos un poquito más de tiempo en este primer segmento. Ah, tú mandas, chef. Ok. Suficiente. Tú vas a utilizar el horno, chef, pero muchas veces nos toca de que estamos en una parrilla o algo por el estilo. Podría ser en parrilla también. Podría ser en parrilla. Ok, mucho más fácil en parrilla, ¿sí? Con carboncito. Con carbón, ese aroma que va a tomar es diferente, ¿sí? Bueno, ponemos sal, ponemos pimienta. Vamos a empezar con el ajito, ¿sí? Cortes delgaditos. Hoy la pasta se quedó... Ah, no, sí, es que es para hacer pasta. ¿Ah, sí? Vamos a hacer pasta. Ah, ok. Vamos a hacer pasta, porque ahorita lo que necesito es todo el sabor del ajo en las brochetas, así que... Y como ya aprendí, chef, luego unos granitos de sal para que eso sirva exfoliante, como mencionaste el otro día. ¿Ves? Exacto. Es cierto, así pongo atención. Exacto. Bueno, aquí vamos a darle una pequeña precocción. Vamos a poner un poquito de aceitito de oliva. Un poquito de sal. Un poquito de pimienta. Y podemos hacer... Yo utilicé estos tres vegetales, el pimiento, la cebolla y el hongo, pero pueden ustedes hacerlo con zucchini, pueden hacerlo también con zanahoria, ¿sí? Y lo voy a terminar en el horno, para que se termine rápido en el horno, por eso le estoy dando una selladita antes a los champiñones y también al pollo, para poder... ¿Verdad? Que se cocine rapidito y asegurarnos. Lo que pasa es que también, pues el pollo lleva más tiempo, si lo dejo todo el tiempo para que se llegue a cocinar el pollo, los demás vegetales se me pueden secar, entonces por eso estoy haciendo lo que estoy haciendo, ¿sí? En ese orden. El orden es importante. Sí. A ver, chef, estaba viendo, como ya sabes que cuando tengo duda, pues busco. Efectivamente, brocheta es una palabra francesa. ¿Ah, sí? Sí. Ah, mira. La palabra original es brochette. Ah, ok. ¿Qué significa pincho? ¿Qué significa? Pincho. Pincho. O ensartado. Ahí estamos. Y se refiere a las comidas servidas ensartadas en un pincho o brocheta. En otros países se le conoce como chuzo. ¿Chuza? Chuzo, con O. O sea, que estamos comiendo, vamos a preparar un chuzo. Ah, ok. Mira, todos los días se aprende algo nuevo. Ya ves. Bueno, pues vean. Vamos a traer por aquí. ¿Qué? No tengo que cocinar el pollo, ¿sí? Lo puedo dejar así, medio crudo, ¿ok? Después lo que hacemos es lo siguiente, ¿ven? Vamos a tomar un poquito de la cebolla, un pedazo de hongo, un pedazo de pollo. Ahora sí, vean. Después repetimos con la brocheta. Ahora va un hongo, ¿sí? Y cerramos con una cebollita, ¿ven? Entonces. Qué delicia, ché. Así vamos. Aquí lo bonito, ché, es que todo el mundo se puede involucrar también, ¿no? Exacto. Pones armas, bueno, dejás, bueno, unos se pueden involucrar con picar, otros se pueden involucrar con armar. Sí. Esto, ojo, o sea, van a decir, ahora, pero ¿por qué tan poquito pollo en la brocheta? No conseguí brochetas más grandes, entonces, pero lo pueden hacer ustedes incluso cortes más pequeños para poner más pedazos de pollo en su brocheta, ¿ok? Hay unas que son metálicas, chef, y son más grandes aún. Esas son ideales para la parrilla, ¿sí? Esas son ideales para la parrilla. Si ustedes van a usar estas de bambú para su parrilla, lo recomendable es para que no se les empiecen a quemar, porque como es una madera, se va a empezar a quemar, lo recomendable es siempre ponerle, ponerlas a remojar en un poquito de agua antes de empezar a armar toda la brocheta. Entonces, eso como que le da un poquito de aguante a la hora de que se queme. ¿Pero no pasa lo mismo para el horno? ¿El horno no nos corre el riesgo de que se queme? No, el horno no es tan directo el calor. Puede dorarse un poquito, pero no va a ser tanto. Y como ya le di una precaución a lo que me importaba que se cocinara, entonces no va a pasar, ¿ok? No te preocupes, igual, chef, el extinguidor aquí lo tenemos a 15 metros y además está el bombero en el... Hoy está de turno el bombero. O está... Ah, sí, ahí está. Johnny el bombero, está con nosotros. Entonces, hoy sí me puedo cortar. Hoy sí te puedes cortar. No, mejor si no, chef. Ahí está, vean. Entonces... Y después la cebollita. Y así van haciendo ustedes sus brochetas, ¿ok? Entonces, lo que vamos a hacer acá es ya cerrar con esta última, ¿ok? Así me puedo enfocar en el resto de la preparación, que también vamos a hacerle algo diferente a esto, ¿ok? Vamos a dejar estos pedacitos aquí de... Para que no se desperdicie, mira, vamos a poner los... Chilitos por aquí. También la cebollita para que se cocine ahí. Esto lo pueden usar para otra cosa después. Qué belleza, chef. A veces también los bañan con algún tipo... Bueno, asumo que lo vas a hacer tú, con aceititos, algo por el estilo. Ahorita vamos a hacer... Esa es la segunda parte. Tranquilo, George. Tranquilo, George. Tranquilo, vean. Bueno, está bien, chef. Horno. Ahí que se termine de cocinar. Ahora, ¿cómo estamos de tiempo, George? Pues, como me dijiste que te prestáramos del otro segmento, ya podríamos ir a corte, chef. Sí, bueno, vean lo que voy a hacer aquí. Vamos a poner un poquito de aceite, ¿sí? Le voy a poner intensidad moderada. Vamos con la pastita. Y en el corte comercial le vamos a conseguir la mantequilla. Vamos a hacer una mantequilla con aceite, ajito. Le vamos a poner chile de coban y perejil. Y eso va a ser lo que nos va a ayudar a bañar nuestras brochetas. Así que nos vamos al corte comercial y regresando vamos a terminar este platillo. No se lo pierdan. Pues ya me robé los minutos que necesitaba de este segmento en el anterior. Aquí ya tengo listo, vean. Solo puse un poquito de mantequilla, puse el ajo. Y de una vez le puse, George, el chile de coban para que se infusionara bien. Lo tengo a fuego bajísimo, bajísimo, bajísimo. Es nada más para que se mantenga calientito. Ahorita lo único que me hace falta es cortar el perejil. Eso sí, chef, en el corte comercial vi que esa mano de chile fue bastante intensa, chef. Fue todo lo que apareció cuando le diste los ingredientes. Hoy sí. Lo único que hice fue, le di vuelta al ramequín y cayó todo el picante en el aceite con mantequilla. No saben el aroma. Nos querés despertar a todos de un solo. Vean esto ahora. A ver, chef, en lo que picas ahí, ¿te parece si agradecemos esta receta? Por favor. Sí. Por favor. Este es un antojo de casa. La pregunta la hacemos siempre en Facebook de Menú para Todos. Y en esta ocasión fue Luis Alfred González, quien dijo, quiero unas brochetas de pollo, chef. Así es. Y gracias a él es que hoy todos vamos a degustar de esta deliciosa receta. Pues bueno, espero que te guste, espero que la hagas, que te sirva, es lo más importante. Vean esto. No se me vaya a quemar, chef. Vean eso. A ver, chef, presúmenos sus brochetas. Ahí están. Ahorita la vamos a ver. No, sí, luce muy bien, chef. Ponemos todo el perejil, suficiente perejil. Y ahora ese proceso que tú me decías, ¿no? Al que te estaba adelantando. Sí, al que te estabas adelantando, ¿ven? Entonces. Ahí estamos. ¿Ven? Esto huele demasiado, demasiado rico. Demasiado bueno, chef. Qué delicia. Y es aquí, eso, mi comentario iba a este punto, chef. A esta última fusión, no sé cómo le llamarías, que le aplicas, también podemos hacerle al gusto, ¿no? Sí. Poder hacer, no sé, algo en curry. También. Con diferentes tonalidades, diferentes sabores. Por supuesto. Diferentes ingredientes, ¿no? Aquí se va, o sea, a este aceite con mantequilla le pueden poner lo que ustedes gusten, ¿sí? La idea es darle ese toquecito. Yo le quise dar ese toque con el chile de cován y el ajo. A ver. Todavía le podemos poner un poquito más aquí. Para que podamos seguir bañando. Todo esto, vean eso. El olor es impresionante. Y vean. Pero, ¿cómo hacemos con lo que está aquí? No pasa nada, vean. ¿Te quedaron vegetales, chef? Sí, quedaron vegetales. Agarramos otra brocheta, ¿no? Y continuamos con... Pueden hacer otra brocheta o simplemente pueden reservar esto para una pastita. Y ya está, vean. ¡No, hombre, chef! O como boquitas nada más, vean. Va a estar viendo una película. Mezcladito con quesito fundido. ¡Ay, no! Ya para qué damos ideas, chef. Ya está, ya está. Mejor ya. Estate quieto. Ahí está, vean eso. Unas brochetas con una mantequilla y aceite de oliva con ajo, chile de coban y suficiente perejil. Ahí queda todo de veras un muy buen balance. Y una cosa diferente para esas tardes de carne asada en casa, con pollo. Y podemos, yo porque no conseguí unas brochetas más grandes, pero podemos hacer con más pedazos de pollo o podemos combinar otras carnes. Puede ser lumito, puede ser solomío, puede ser carnes que se cocinen rápido, ¿ok? Esa es clave para hacer las brochetas. Pero bueno, yo creo que aquí llegamos al fin del programa. Nos despedimos, George. Nos despedimos, chef. Siempre saludando a todo el mundo en casa y la invitación siempre abierta para que nos sigan en Facebook. Bueno, pues ahí está. Nos vemos mañana a 12 en punto del mediodía, como todos los días siempre aquí en Guatevisión. Hola, soy el Chef Guayo y este es Menú para Todos. Si te gustó esta receta, suscríbete a nuestro canal. Guatevisión presentó